¿Qué onda mis sazoneros? El día de hoy voy a preparar una deliciosa birria de res Ideal para estos tiempos de frío que ya están empezando Eso sí, a mi estilo pero con muy buen sabor Los invito a ver la receta completa porque esta birria les va a encantar Así que, ¡manos a la obra! En este comal tengo un kilo de jitomates Un trozo de cebolla ya desgajado Cinco ajos Y vamos a llevarlos a la estufa y que queden bien tatemaditos En agua caliente voy a agregar un puño de chile de árbol Este tiene la semilla, es muy picante así que agrega al gusto Ocho chiles guajillo, estos no tienen ni venas ni semillas Y por último tres chiles anchos, pero estos sí están bien grandotes, mira Igual, bien lavados, sin semillas y sin venas Y los voy a dejar un ratito aquí a que suavicen Les muestro la carne que compré Un kilo de costilla cargada Esta costilla tiene más carne que la costilla para asar Y está bien sabrosa También compré tres cuartos de pecho Vean nada más la carnita, el nervio No hombre, nos va a quedar una birria bien sabrosa La carne que más me gusta, chambarete Vean nada más, pura carnita Con nervio, ay papá, bien sabrosa Que no falten los huesitos para que agarre un buen sabor También compré platanillo, este de qué parte es? Del chambarete, vean Es la parte del medio donde tiene todo el nervio bien sabroso Y vamos a seguir preparando esta birria De especias voy a utilizar 16 pimientas tabasco o pimienta gorda Una cucharada de comino Un trocito de canela Y tres hojas de laurel Además una cucharada cafetera de tomillo Y una de mejorana Una cucharada de orégano Y seis clavos de olor Todas las especias las voy a molcajetear Excepto la hoja de laurel Porque luego en la licuadora no las muele muy bien Inicio con las pimientas gordas y el comino Debe de quedar hecho polvo Así que vamos a darle Si ven ya está un poco molido Ahora voy a agregar las demás especias De una vez todas Vámonos Y vamos a molerlo Lo primero que vamos a moler es cebolla Dientes de ajo Y las especias Y vamos a agregar un poco de agua Recién moliditas Y vamos a moler Simplemente las puras especias huelen bien sabroso Ahora voy a agregarle jitomate Por el momento tres Tenemos que licuar todo Voy a ir reservándolo en este recipiente Para enseguida moler El demás jitomate y los chiles Aquí ya agregué los jitomates restantes Voy a agregar la mitad de chiles Para ir licuando todo junto De una vez Un poco de agua Y sal Porque debe de ir agarrando sabor Y vamos a moler Ahora vamos a incorporar todo muy bien Traten de que quede todo bien molido Para no pasarlo por un colador Y todos los ingredientes se queden en el consomé Para que tenga un sabor Que no manches En esta olla agregué la carne Y enseguida el adobo Ve nada más Voy a moverle un poquito Para que baje el adobo Y enseguida voy a agregarle agua Agregue 4 litros de agua Ahora la voy a llevar a la estufa Y en cuanto empiece a hervir Bajaré el fuego a mínimo Para que la carne quede suavecita Y bien sabrosa Y ahora Vámonos a la estufa Después de 4 horas La cocina huele bien sabroso Si ven cuánto caldito se consumió Si quieres puedes agregar más agua Pero ponla a calentar Agregas el agua Rectificas de sal Y dije Ay papá Bien sabroso Pero yo te lo voy a dejar así Ve nada más No es cualquier caldo Bien concentrado Vamos a checar la carne El pedazo grande es el que No hombre Míralo Míralo Aquí anda Aquí anda Bueno pues ni tan grande Porque menos más Checamos Ay 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 Ve Ahora voy a sacar toda la carne Para picarla Pero ve Ve De los 3 kilos de carne que compré Esto es lo que quedó Pero También hay muchos huesos Pero es lo que le da el sabor Vean nada más Se ve Muy sabroso Lo puedes Deshacer Con unos tenedores Con unas garras de oso Que yo no tengo Todavía no me las compro Pero vean Vean Que sabroso No manches Mmm No me pude quedar con las ganas Así que yo me voy a ir Preparando mi platito Pues voy a ponerle el caldito Ay 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 Vean nada más Aquí él no se le antoja Y luego vamos a prepararlo Pues voy a prepararlo Le voy a poner Cebolla Ya si quieres Puedes colar el caldito Una vez que sacaste la carne Cilantro Recuerda que tú lo puedes picar Al gusto Y como tú quieras picarlo Esta salsa que preparé No hombre Está bien sabrosa Si quieres saber Cómo la preparé Déjamelo saber En los comentarios No puede faltar Limoncito Limoncito Y vamos a probar Amigos Estoy más que listo Para probar Ya aquí tengo mis tortillitas Bien calientitas Aprovecho Las tortillas me gustan así Doraditas Yo me voy a preparar un taquito No inventes Ve nada más Esta delicia Estoy pasando saliva Le voy a poner poquito cilantro Digo poquita cebolla Cilantro Que su salsita Encima También tengo un video De salsas Bien sabrosas Y estas se las dejaré En la descripción Del video Ve nada más Amigos Esto está Bien Sabroso El caldo Bien concentrado La carne suavecita Las salsas No se diga Está 100% Recomendado Los invito A que preparen Esta birria Porque empiezan Tiempos de frío Y está Más que de lujo Que tengan Una excelente semana Hasta luego